Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días según el momento que usted mire este video. Estoy muy agradecido con ustedes, con todo el apoyo que ustedes me brindan a través de abrir los videos, mirar el contenido de mis videos, casi la mayoría cristianos. Pero en esta vez me encuentro por acá en el Rancho del Milagro, por ahí ya he llevado por ahí imágenes de acá. Es un ranchito que está fuera de la ciudad de Matamoros y de Vallehermoso, está casi a la mitad, pero está casi muy metido a kilómetros y kilómetros que no hay nada de casas alrededor de esta pequeña cabaña. Y es un placer y un privilegio poder llevarles estas imágenes de aquí, donde es aquí donde le digo que vengo. Aquí vengo a desestresarme, a salir de la rutina de lo que es la ciudad de Matamoros. Estamos aquí presentes y eso es lo que hay acá, aquí en este rancho El Milagro. Podemos ver las gallinas, podemos ver aquí que se siente el fresco, el fresco de aquí, de este lugar, el aire puro, el aire, el aire con mucho oxígeno y saludos para todos, todos los suscriptores y aquellos que me siguen por el Facebook. Mandín Flores, todos los seguidores de por ahí. Miren, por aquí ya está floreando, me gusta mucho la naturaleza, lo que está, mira, ahí está, ahí está la mariposita, mira. Qué bonito, qué bonito todo esto, eso es lo que no se mira allá en la ciudad, es lo que no se mira, todas las flores. Aquí andan, aquí andan diferentes, diferentes mariposas, allá no hay, todo eso me gusta venir y mirar todo lo que es este, lo que Dios, Dios nos brinda a través de lo que es este, las plantas. Entonces, esto acá, aquí es color, color naranja y este es color morado. Todo lo que, mire, mire, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Tantas cosas, tantas plantas hermosas, todo lo que el Señor nos da. Y eso sale aquí, entre el monte, sale aquí. Es una maravilla, cosas que, cosas que. Y ese es de color otro, color, color rosa, mire. Color rosa. Oh, no, no, qué bonito, qué hermoso. Otro, que son del monte. Todas las cosas que el Señor nos da. Es lo que les digo, mire tú, no, hombre, allá se ven los tractores, a lo lejos se andan, donde andan trabajando la tierra. A lo lejos, no, ahí no se ve ninguna casita, ¿no? Acá está, estamos asilados. Es un, es algo muy hermoso, algo, algo que no les puedo describir. Algo muy, muy satisfactorio para nuestros cuerpos, para nuestro corazón, nuestros pulmones. Bendiciones, desde acá, desde el Rancho del Milagro. Aquí venimos a visitar a Chencheri. 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 Comiendo chicharrón. Chencheri. Y el Chicano, eh, Chicano, por si no lo conocían, ese es el Chicano. Aquí tiene su estufa moderna. Moderna. Es una estufa que no necesita gas. Es bien inteligente, Chicano. Eh, no, vamos aquí. Va a hacer unos chicharrones ahorita, unos chicharroncitos. Ahí tienen ya las tortillas. Ya, ya están, este, con chicharroncitos, tomate y cebolla. Qué ole. No, 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 no. Ahorita vamos a rir ya cuando ya esté, ya esté hecho todo, ¿verdad? Chicano, ¿qué dices al, al público de Canal Diamante Matamoros? No. Feliz Navidad. Feliz Navidad. A todos. Y próspero año nuevo. Yo ahorita voy a hacer unas salas con chicharrones de puerco. Muy sabroso. Saludos desde el Rancho El Milagro. Bueno, seguimos, seguimos aquí. Chencheri. Seguimos, Chencheri. Aquí en el rancho hay arbolitos de guayaba. Miren, hay bastante. Cuando haya la temporada, ahorita ya están las bolitas pequeñas. Donde ya, ya están creciendo un poquito para allá. Unos, unos tres meses más. Y no, hombre. Un montón de guayabas aquí. Mira, aquí están las bolitas de guayabitas. Están chiquitas. Están chiquitas. Hay bastantes, bastantes. Hay las granadas también. Árbol de granada. Miren, la granada bien bonita. Hay limones también. Hay limones. El mes de mayo, el mes de mayo y junio, aquí hay muchísimas tunas, tunas moradas, amarillas, rojas. Esas son los, son los, son los nopales que cargan las tunas. Y también tenemos a veces los nopales bien grandes, bien bonitos. Imagínense con un nopal de esos, no, hombre. Se hace un guisado nomás con un solo, nada más con un solo, este, una sola penga. Imagínense, la pencota. No, 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 mire. No, 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 hombre. Con un solo nopal, mire, con un solo nopal para unas 10 personas. Qué barbaridad. No, no, no. Aquí tenemos lo que es el árbol de la, el pitayo para que haya las pitayas bien rojas, bien bonitas. No, no, no. También tenemos los jacubes, los nopales normales. Allá se ven, allá se ven todos. Pues ya como en el mes de marzo están ahí las nopaleras normales, bien bonitas, echando sus, sus frutos. Y esa pues es la cabañita, mire, ahí está, ahí está la cabañita. Ahí donde duerme el chicano, el chinchiri. Es como un banquito que, de una raíz. Un banquito, vamos a ver si vamos a sentar. Vamos a sentar. Vamos a ver si me siento. Ah, qué ricura. No, hombre. Aquí hay unos perros, unos cuantos perritos. Es lo que le digo, mire, por este lado todos los nopales que hay. La nopalera. Pero ya como les digo, con el mes de marzo abril, bastante nopales bien bonitos. Por este costado, el rancho de Paz, la carretera. Una brecha. Ahí puede ver nada, no hay una casa, no hay nada. Nada, nada, nada. Pero es hermoso, es satisfactorio. El poder, el poder refrescarse, el poder respirar. Algo, algo que no les sé explicar. Algo que me siento, me siento feliz, contento. Estamos ya para terminar el año 2023. Y, pues, espero que usted pase unas bonitas, bonitas fiestas allá con su, con su familia. Quieranse mucho, amense mucho, no discutan mucho, dejen hablar a los demás. A veces es mejor, a veces, guardar silencio y espera que, que el otro diga lo que tiene que decir. Quieras en familia, comenten, que es lo mejor para el 2024. Espero que el 2024 sea de dicha, de amor, de alegría, de prosperidad. Que usted tenga, tenga todos sus órganos de su cuerpo sanos. Es lo más importante, que uno esté sano de su cuerpo. El dinero como quiera llega cuando, cuando por eso nos dio las manitas para trabajar. Mientras tengamos vida, podemos trabajar. O sea, el dinero como quiera llega. No discuta porque no hay dinero. Usted siéntase feliz. Si usted está ahí, si no le duele nada, si no tiene alta presión, baja presión, y azúcar en la sangre. No, hombre, usted siéntase feliz. Fíjese que venir acá en este lugar, uno, yo pienso que se le quitan todas las enfermedades. Aquí con los viejitos que vengo, no están enfermos de nada. No puede ser. Ahí no necesitan medicina ni nada. Felices y contentos. Y la señora ya tiene ochenta y tantos años. Imagínense. Bueno, pues, espero que usted esté contento y feliz allí. Por donde usted, ahí en la salita, donde se me está viendo. Por allá, no sé, en algún lugar del mundo. Felicidades, bendiciones para todos ustedes que me están escuchando y viendo. Saludos y bendiciones. Pastores, evangelistas, amigos. Y todos aquellos suscriptores que me están escuchando y viendo. Por ahí le voy a llevar un video nuevo del niño predicador de acá de Matamoros. Lo vamos a estar entrevistando nuevamente. Usted por allí, como quiera, busque ahí. Entrevista con el niño predicador. Allí más abajo de los videos. Por ahí también se encuentra. Que Dios me les bendiga mucho. Bendiciones. Hasta pronto.